Encontramos con la vencedora Alba Fernández Monsalina de la Academia Moreno Breñar. Felicidades. Muchas gracias. Historia importante, categoría junior en esta vigésima primera edición del Memorial Antonio Tofino. Cuéntanos, impresiones de la carrera. No, hemos salido con buenas sensaciones. El circuito va a ser mucho porque se va a ser bastante rosa. Está divertido. Y el circuito provincial, salimos tercera. Vamos a subir puestos en el carafón del circuito provincial. Objetivo de la temporada. Y quiero a ver si acabamos con la posibilidad de la más pagante posible en la Copa de España. En alguna carrera. Y a ver si está en la Copa de España. Bueno, señoras y señores, el aplauso fortísimo para la vencedora en categoría femenina, Alba Fernández Monte Arriba.